Ahora es mucho más sencillo utilizar controles avanzados para mejorar el rendimiento de sus campañas en la red de contenido. Supongamos que desea mejorar el rendimiento de un grupo de anuncios orientado a la red de contenido. Puede comenzar mirando aquellos sitios web en los que ha aparecido su anuncio. En la solapa redes puede hacer clic en mostrar detalles para ver sus ubicaciones contextuales. Verá que su anuncio ha sido publicado en MundoAnuncio.com, Blogspot.com y AcambioDe.com. MundoAnuncio ha gastado mucho y no le ha generado suficientes conversiones rentables, por lo que reduce la oferta para su ubicación para mantener sus costos controlados. Blogspot.com está funcionando muy bien, por lo que lo añade a su lista de manejo de sitios web con una oferta más alta para incrementar las posibilidades de ser publicado en este sitio. A cambio de .com no es relevante para su negocio, por lo que lo excluye. Tenga cuidado al excluir ubicaciones, ya que a menudo los sitios web más pequeños y especializados son los que generan mejores resultados. Tenga cuidado al excluir ubicaciones, ya que a menudo los sitios web con una de las posibilidades de los sitios web con una de las posibilidades de los sitios web. Tenga cuidado al excluir ubicaciones, ya que a menudo los sitios web con una de las posibilidades de los sitios web con una de las posibilidades de los sitios web.